Estuvimos en el Abasto Gourmet, una feria gastronómica donde podemos degustar diferentes platos y vivir una noche diferente. Miren la siguiente nota de que se trató este evento. Estamos con Luciana en el almacén Buena Vida para que nos cuente un poco de que se tratan estos productos que están ofreciendo acá en la Feria Gourmet. Bien, hola, ¿cómo te va? Nosotros estamos aquí vendiendo el tema de sales saborizadas que sirven para el uso de la comida, digamos, para diferentes aplicaciones y también los aceites de oliva que son infusionados. Las sales, me contabas, que como que reemplazan un poco el uso de otras especias. ¿Con qué condimentos están saborizadas? Así es. Acá tenemos seis variedades de sales. Tenés esta que se llama hindú, que te sirve para, por ejemplo, papas asadas, vegetales asados y pollo. Y cada botecito indica para qué comida sirve y cómo, digamos, tiene cada una. Sí, gracias. Estamos con Enrique en el stand de Plaza Crema. Una novedad total y completamente, no sé, increíble para lo que son los helados en Tucumán. Contame, Enrique, ¿cómo surge este emprendimiento? La heladería artesanal tiene ya cinco años. Al principio era una heladería tradicional con 20, 25 sabores. Pero exactamente hace un año, en el invierno de hace un año, con mi hermano, que dirigimos este emprendimiento familiar, decidimos cambiar el rumbo de la heladería y hacer algo distinto. Porque si bien no estaba yendo bien, no nos era suficiente. Queríamos algo distinto. Y empezamos a decir, a jugar con locuras, como por ejemplo, ¿qué pasaría si hacemos un helado de arroz con leche? ¿Qué pasaría si hacemos un helado de mazamorra? Primero fue una broma, nació como una broma, y después se fue tomando forma, fue tomando forma, y armamos un proyecto. Desarrollar el proyecto nos llevó varios meses. Diseñar los helados, armar el proyecto. Hace un año pudimos lanzar el proyecto en noviembre y lanzamos 100 sabores de helado. Entre ellos lanzamos helado de mate cocido, de cerveza, helado de vino. Tenemos un helado de chocolate picante que está muy bueno. Helado de alfajor de maicena, helado de pasta frola, y bueno, una infinidad de sabores. Estamos con Sergio en el stand de Vita Chef. Es un stand de comida árabe. Contanos, Sergio, ¿qué es lo que van a ofrecer en estas jornadas en la feña? Vamos a ofrecer lo tradicional, que es árabe, shawarma, de carne, de pollo, empanadas árabes, que son las ceofijas, de queso, carne y verduras. El shawarma está hecho a base, generalmente, de corderos, pero acá lo hicimos de vacuno, ¿no? Porque el cordero y todo eso no es adecuado en esta zona. Entonces, cortamos la carne en bifes, ¿sí? Uno arriba y después maceramos con un condimento árabe, con un sazonado de vinagre, limón y sal y todo eso, ¿no? Escurrimos, esperamos una noche entera y ensartamos la carne uno arriba de otro en el pinche. Sí. Luego, lo servimos en pan árabe fino, con ensalada y una salsa especial a base de yogur, limón, sal y condimentos. Para contactarnos van a www.vitechef.com.ar, ¿sí? Arroba hotmail.com.ar, ¿sí? Le voy a pasar un teléfono, 3876-533-3275. Bueno, muchas gracias, Sergio, muy amado. Gracias a ustedes. Quédate ahí y disfruta con nosotros la colección Primavera-Verano de Emilio Tucci. Vas a ver mucho color y un estilo hippie chic ideal para esta temporada. Alegre y despreocupado, saturado en los colores de la puesta del sol, Peter Dundas presentó en la Semana de la Moda de Milán la colección de Emilio Tucci. Estampados multicolor presentes en faldas, trapecio, pantalones, mini vestidos y tops se entremezclan con blusas transparentes, shorts de tejido y maxi cinturones de boxeo. Pero eso sí, todo cubierto por el lujo indiscutible que representa la firma. Para la noche, los diseños casuales y formales crean looks cautivadores. Es el caso de los monos de una pieza y los blazers de lentejuelas que acompañan los trajes. Maxi vestidos hippies, bordados, coloridos y combinados con collares de oro o plata son los protagonistas de esta colección. Zapatos y botas con tacones de metacrilato y sandalias estilo gladiador adornadas con tachuelas que complementan el lookbook. Frida Tienda de Belleza abrió sus puertas en Yerba Buena. Te vas a encontrar con los mejores profesionales que te van a brindar la atención personalizada que necesitas. Entérate de las últimas tendencias en peluquería, masajes, belleza de manos y pies, estética corporal y facial y muchas cosas más. Ya sabes, pasa por calle Florida Sur 37 en Yerba Buena. Y sus horarios de atención son de lunes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Los mejores profesionales, brindando una atención personalizada y siguiendo las últimas tendencias en peluquería, belleza de manos y de pies, depilación, masajes, estética corporal y facial. Frida Tienda de Belleza está en el corazón de Yerba Buena. Frida Tienda de Belleza We're loading up our woody with their boards inside and heading out singing our song. Come on baby, wait for all this. Kinetic, indumentaria, fitness y tiempo libre de primer nivel. Marcas líderes para que desarrolles tu actividad preferida. En Kinetic, fitness, running, tiempo libre, tenis, natación, baile y más. Vení a Kinetic y llévate toda la calidad en indumentaria. Kinetic, San Martín 747, Galería Florida Local 8, única dirección. ¡Gracias! Gracias por ver el video.